¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? El día de hoy estamos en el evento de Genesis de Apex Legends, ¿vale? Vamos a estar abriendo cajas, vamos a estar comprando algunas cosas de la tienda de este evento, ¿vale? Este, así que quédense hasta el final, suscríbanse para más contenido, y ahora sí, comenzamos. ¿Qué pasa gente? Es clásico, ¿vale? Son mapas, ah, bueno, mapas del principio, ¿vale? Mapas que, pues el mapa número uno con el que empezó Apex, ¿vale? Este es el King's Canyon antiguo, es el primer mapa que vamos a jugar, esta va a estar por, ¡ah, bueno, mira, nada más le queda, le queda 54 minutos, ¿vale? Ahora vamos a probar, pero se va a ir cambiando, va a ir rotando, ¿vale? Lo segundo que tenemos, pues es el pequeño pase que siempre regalan, el pequeño pase de, este, como de batalla, gratis. Tenemos algunas cosas, como un banner, este, una pantalla de carga, unos, este, como se dice, unos llaveros. El llavero que me gustó creo que es este, vale, este, no, este no, es este, ¿vale? El de Nessie, está bien mamón, está bien chido. Este, no hay muchas cosas interesantes, este, la verdad, aquí, pero es gratis, también, es cool, así que, ¿vale? El segundo que tenemos es, pues, este, la guadaña, la reliquia de, este, de Revenant, ¿vale? Bastante chida, bastante cool, pero está muy cara, ¿vale? Tienes que craftear, bueno, tienes que comprar todas las cajas, prácticamente, lo cual no tengo dinero, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a comprar algunas skins, ¿vale? Algunas skins que me gusten, este, pues vamos a verlas todas, ¿vale? Primero mostremos las de Bad Finder, ¿vale? Ya les voy a ir mostrando una por una, les voy a ir haciendo zoom para que no sea tan tardado. Mira, es la de Bad Finder, la de Teng, bastante normalitas. Esta sí, esta sí me gusta, ¿vale? Esta de gatito está bien mamón. Pero, este, no sé, estoy decidiendo si comprarla o no, ¿vale? Porque tengo una también que me gusta, pero creo que esta sí es mucho, mucho mejor que la otra. Eh, ¿cuál más? La Volt, está bien, está a dos, tres, ¿vale? Esto de las estrellas, o sea, se ve chido y aparte de que está brillando, entonces le quedan mamás. Le queda chido. Eh, esta también me gusta, la Volt, ¿vale? Tengo el dinero para craftear las estas, las, pues, para comprarlas literalmente con material de crafteo. Pero, este, no sé, ¿vale? Serían estos, estos son banners, este, este es otro banner, está chido este. Eh, estas son, esta, ¿cómo se llama? Gesto de aire, de despliegue, gesto de despliegue. O sea, vaya nombre raro, ¿vale? Con gestos, algunas cositas, no mucho, ¿vale? Esta es la única skin que me gusta, porque, pues, siento que es la que se ve perro, no se ve chida. Siento que es la que se le ve bien chida a Bangalore, ¿vale? Aparte se me parece como lo de las, este, las guerras de las galaxias, ¿vale? Las guerras de las galaxias, ¿vale? Me parece mucho la que me gusta chida. De ahí, pues, tenemos otros, 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 otras skins legendarias, ¿vale? La cual no son malas, pero siento que no me llama mucho la atención. La verdad, se ven muy simples, pero, pues, ese es el punto. Porque sean simples, porque son las, como, las skins, como, con las iniciales, ¿no? Las skins con las que los personajes se identifican o con las que empezaron, ¿vale? Este, son como skins de historia y marcas, pero no me llaman ninguno la atención. Las armas tampoco, más que, tal vez esta, esta me llama algún poco la atención. Y creo que las sentinas, ¿vale? Pero, no sé, ¿vale? Están caras, están caras. Simplemente esta, esta es mejor y esta es mejor que las legendarias, las normales, ¿vale? En comparación a precio, ¿vale? O sea, por esto creo que hay una mejor calidad, o sea, esto no tiene nada que ver con el juego y se ve muy percas. Así que voy a comprarlo, gente, voy a comprarlo con 800 materiales. Tengo 3.000, así que, ya, vale, lo tengo, ¿vale? Lo tengo. Voy a tratar de usar la arma y creo que también voy a comprar esta, la de escama dorada. Está muy chida, la verdad. Es que los colores se ven muy vivos y se ven muy vergas y eso en Apex está raro. Está raro que pongan esos colores, así que compré los dos. De esta no tenía ningún skin, me quedan 1.700 puntos, pero todavía me faltan cajas por abrir, me quedan 29. Así que si en estas cajas nos tocan materiales de crafteo como para craftear la skin de Bangalore, yo ya me he mejor servido en este evento y ya me estoy sin satisfecho. Parece que vamos a empezar, gente. Esto no es... Joder, no se escucha nada. Espero no se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha nada. No se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada, gente. Yo le pongo música épica y se vea todo muy malo. Este, no, creo que me toque una reliquia, pero... Ah, me siento acá, me siento que me va a partir el corazón. Vale, los primeros materiales que salen, que salen, vale, 30 materiales, está bien. No es muy, muy bueno, pero no está mal, vale. Es nuestra segunda caja, vale, otro épico. Mmm... No creo que se fue algo bueno, vale. Vale, vale, mierda. A ver, vamos, 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 gente. Algún legendario, por favor. Estamos un poquito... Un poquito salado, la verdad. Pero, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería un abriendo caja sin mi mala suerte? De momento, nada bueno. Todavía nos quedan 23 cajas, otro épico. Bien, nos están saliendo algunos equipos, ¿no? Al menos, bueno, son los épicos que están tan culeros, pero, pues, al menos nos están saliendo cosas... Nos están saliendo cosas no tan grises, ¿vale? De momento, un son gris, otros, otros pocos materiales. Vamos a esperar a que al menos salga una legendaria, ¿no? Dos normales y uno... Ah, no. Dos raros y uno común. No está mal. Ah, me siento. A ver, nos quedan 21 cajas. Bueno, 20. Nos quedan 20 cajas todavía, gente. Todavía pueden salir cosas chidas, cosas buenas. Más materiales. Tal vez alcancemos para craftear la skin de Bangalore que queremos. Más materiales, tal vez. Vale, un material raro. Son 130. Ah, no, son 200. Son 200, güey. Está bien, está bien. Ya tenemos los 2065 materiales azules. Eso nos sirve para craftear la skin de Bangalore. Vale, no hay mucho. Otros materiales. Vale, 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 vale. Un poquito más. Salen cosas azules. Ya no tenemos épicos ahorita, de momento, ¿vale? Más materiales. De momento nos están saliendo materiales. Lo cual no es malo, ¿vale? Lo cual no es malo. Pero, pero se esperaba como algún legendario al menos. Quedan 16 cajas todavía. Todavía falta. Uh, un legendario, ¿vale? Un legendario. ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, no está mal, ¿vale? No está mal. Tiene un rico color esta. Está chida, es súper cool. Eh, ¿qué más, gente? ¿Qué más? A ver. Nuestra primera legendaria es un arma de una... What the fuck? Se traba esta madre. A ver. Otros materiales. Tal vez si alcancemos a craftear la skin, ¿vale? Otra se sigue trabando esta madre, ¿eh? Pues tal vez, tal vez es un preludio para que va a salir algo muy bueno. Tal vez, tal vez, una reliquia. ¿Qué más reliquia? Pero muy vargas que salió de una reliquia, ¿vale? Que salió muy, muy vargas. Pero vale, vale, vale. La probabilidad es uno entre un millón, ¿vale? Vale, vale, vale. Nada, 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 todo basura, ¿vale? Ayer ni se están tocando material. Uh, otro épico, ¿vale? Otro épico, tal vez otro de 200. Bueno, al menos tenemos otro de 30. Otro, otros 30 materiales. Se van sumando, se van sumando, ¿vale? Uh, tres, tres raros. Vale, más materiales. Creo que sí que alcanzamos, todavía nos quedan ocho cajas. Tienen ocho cajas. Yo digo que sí alcanzamos a permear esa skin de Bangalore, ¿vale? Vale, ¿esto qué es? Un millavero todo culero. Gracias, Apex, gracias. Eh, a ver, más, más, más raros. Normales, comunes. Pues, vale, estamos teniendo casi, casi todas las cosas. Probablemente en algún punto ya no tengamos, bueno, podamos tener todo repetido. Más materiales. Están saliendo varios materiales, ¿eh? Supongo que cuando es repetido, en vez de darte el objeto repetido, yo te dan material y tal. Uf, 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 uf. Bueno, que tengan cuatro cajas. Quedan cuatro cajas, gente. A ver, se está laggeando esta madre. Cuatro cajas, cuatro cajas, tres cajas. Todavía quedan tres cajas, gente. Todavía hay posibilidad de que nos caiga algo chido. No creo que una reliquia, la verdad. No creo que una reliquia, pero... Al menos, creo que sí nos va a alcanzar para que quede la skin, ¿vale? Nos va a alcanzar para que quede la skin. Eso es lo bueno. Al menos vamos a tener una skin chida de Bangalore. A ver, es que también no sé si voy a comprar. No es que la juegue mucho, la verdad. La juego más o menos. Pues nada, gente. Este es el abriendo cajas. Muy lamentable. Estarieron muy pocas cosas. Pero, pues... Ah, no. No falta. No falta. No falta. No falta para conseguir la skin de Bangalore, ¿vale? Son dos mil cuatrocientos. Nos faltan cien puntos, ¿vale? Yo creo que sí los conseguimos, ¿vale? Compramos dos skins chidas. Esta, la del gatito. Muy, muy chida. Muy chida, muy chida. Y la de la ball. Vale, vamos a probar el campo de pruebas. Vamos a ver cómo se ven en el campo de pruebas. Y ya después de ahí nos despedimos, gente. Este, pues nada. Estas cajas las estaba guardando desde hace bastante tiempo. Que tenía ganas de abrirlas. Pero dije, voy a esperar un evento para craftear los materiales. A ver si me sale algo épico. Algo legendario. Muy chido. Y a ver si me toca una reliquia. No me tocó una reliquia. Me tocan algunos épicos. Algunos legendarios. Bueno, no solo un legendario. Pero está bien, ¿vale? Tampoco es como que él haya metido dinero. Entonces, ya. Vale, la reliquia tal vez me llegue muy, muy en el futuro. Cuando. En la season, no sé. 19 por ahí, tal vez. Así que vamos a ver las skins, ¿vale? Vamos aquí al campo de pruebas. Vamos. Vamos a ver este. Pues primero. La ball, ¿vale? Que está más cerca de aquí. Vale, tengo lag. Lag, lag. Se ha trabado esta madre. Vale. Vale, vale. La skin, ¿vale? Ahí muestra. Oh, ok, ok. Está muy malón, ¿eh? Miren, miren cómo muestran esta madre. Ok. Está chida. Vale, vamos a ver el otro. La otra era... ¿Cuál arma era? Ah, sí. La... ¿Dónde está? Acá está. Acá está. Era la hemlock, ¿vale? Esta es la hemlock, ¿vale? No. Es con esta, ¿vale? Uy, está preciosa. Está muy vergas. Me gustan los colores, ¿vale? Está mamalón, está mamalón. Está chida, está chida. Vale. Pues nada, gente. Por aquí voy a dejar el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Fue un video cortito. Espero les haya gustado. Voy a traer una partida de Apex aquí, ¿vale? Jugando con estas armas. Ya que las compramos, pues vamos a usarlas, ¿vale? Vamos a tratar de sacar una buena partida con estas armas. Ahorita creo que no puedo jugar porque tengo lag, como vieron. De teletransporte. Así que nada, gente. Suscríbanse para más contenido. Para que no se pierdan ningún video. Activen las notificaciones. Dejen un comentario y un like si les gustó el video. Y nos vemos en un próximo video, gente. ¡Suscríbete al canal!